¿Qué hay gente bonita? Yo soy Marky, bienvenidos a un nuevo video, espero que el día de hoy se lo estén pasando muy muy para que muy bien el día y se la sigan pasando muchísimo mejor. El día de hoy voy a estar reaccionando o sigo con esta miniserie por así decirlo. Ay, me entró algo al ojo. Miniserie de reacciones a Canarias y es que el primer video que subí de Gran Canaria, después de ese video muchísima muchísima gente de Canarias, ya sea de Tenerife o de Lanzarote, me dieron muchísimo, muchísimo apoyo. Varias personas se acercaron a mi Instagram, me dijeron lo mucho que les gustaba los videos, en qué podría mejorar, qué otros videos podría reaccionar. Realmente muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo a Canarias y a toda España. He tenido comentarios de muchísimas, muchísimas personas de diferentes partes de España y tranquilos que voy a estar reaccionando a toda España. Quiero poder reaccionar a toda España, así que tranquilos, tranquilos con sus videos. Yo los voy a traer seguramente, es decir, sí o sí los voy a traer todos los videos que ustedes me compartan, ya sea a través de Instagram o los comentarios, pero poco a poco porque, como saben, yo trabajo, o si no lo sabían, pues yo trabajo. Y la mitad de mi tiempo o de mi día me la paso en el trabajo y la otra mitad la dedico directamente a grabar videos, a editarlos, a las miniaturas y a comentar uno que otro comentario que también son muchísimos. Disculpenme si no los contesto a todos. Yo quisiera tener el tiempo suficiente para conversar con cada uno de ustedes, pero no me da, no me da el día. Y espero me entiendan y vamos poco a poco subiendo videos, así que, por favor, entiéndanme. Así que vamos a continuar con este video. Dejen un like, un comentario, como saben. Y quiero yo hacer crecer a esta comunidad de mexicanos, españoles, llevarnos muy, pero muy bien. Y suscríbete si no le estás a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, que subo dos por día. Y si todo va bien, pues en un futuro suba muchísimos más al día y directos y hablar con todos ustedes. Pero eso ya será un poco más adelante, cuando quizá tenga más suscriptores y pues me conozca un poco más de gente. Tratar de hablar con cada uno de ustedes me encantaría muchísimo. Tanto por aquí, por directo, un video o el Navidad Real. La verdad es que sería muy bonito, la verdad. En este video voy a estar reaccionando a La Palma, que me lo pidieron muchísimo, muchísimo en los comentarios. Cuando hice los otros videos de las otras islas de Canarias, que es La Palma. Y me dijeron que se conoce como Isla Bonita. Vamos a ver si realmente es cierto o no. Yo los voy a desmentir. Y me voy a cambiar la gorra porque... ¿Me puse gorra? ¿Porque vean estos pelos? What the fuck, bro. Mejor con gorrita. Se la quité al señor... ¿Cómo le ponemos de nombre, bro? A Elefantín. Se lo quité. Hoy era mi día de tener yo gorrita. Pero, pues bueno, eso no me quise peinar el día de hoy. Bueno, peinar, ¿no? ¿Quién dice peinar? Así que vamos a darle, vamos a leer información del señor Wikipedia. La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de la Palma, es una isla del Océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y junto a Tenerife, que ya reaccioné a esa isla, a su parque acuático que se llama Cian Park. Está muy guapo, muy chido. Lo quiero ir a visitar. Sigamos, junto a Tenerife, la gomera que no ha reaccionado y el hierro que tampoco ha reaccionado conforman la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aquí hubo una cosa muy curiosa. Realmente no sé qué dije en el primer video de Gran Canaria. Supongo que dije que Las Palmas pertenecía a... o sea, que era otra isla. Pero es que me confundí porque también existe la isla de La Palma. Y Las Palmas pertenece o es la capital que también reaccioné de Gran Canaria. Entonces ahí me hice un poco de bolas. Les pido un poco... bueno, no, un poco no. Les pido muchas disculpas por todo el lío que tenía en mi cabeza. Pero poco a poco voy aprendiendo más y voy sabiendo un poco más de todo lo que conforma España. En este caso, la Comunidad de Canarias. Yo creo que esta introducción se hizo más larga de lo normal. Pero vamos para allá. Reacción a La Palma. La isla de La Palma, top. Cosas imprescindibles que tienes que visitar sí o sí cuando vayas a La Palma. Y pues nada, vamos a estar reaccionando. Estaba buscando mis audífonos y los tengo puestos. Yo creo que el día de hoy estoy un poco más tonto de lo normal. Disculpenme, es que estoy feliz. Estoy feliz porque casi llegamos a los 3 mil suscriptores. Muchas, muchas gracias a todas las personas que llegan aquí nuevas. Que me escriben, que lo comparten con sus familias, amigos, cuates, vecinos, tíos, tías. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Me voy a callar, vamos a darle a este video. Este video lo saqué o me salió en... Como cuando lo busqué, ¿sabes? Me salió Mundo por Descubrir. Y también el Mundo por Descubrir es el video cuando reaccioné a Sean Park. Así que vayan directamente a su canal, como ya lo saben. El enlace directamente en la descripción. Y vamos a darle en 3, 2, 1, let's go. Una nueva colección de videos. En este caso, en la isla de La Palma. ¡Vamos! Y me cayeron muy bien porque lo dicen todo como que muy entusiasmas, entusiastas. No entusiasmas, entusiastas, como yo le digo, como yo hago mis videos o trato de hacerlos. No quiero que este video se convierta así de... Uy, sí, guau, qué padre. Si no, hacelo con alegría, brothers. Hay que disfrutar la vida, aunque el puto COVID no nos deja disfrutar de muchas cosas. Me voy a callar ya. Estoy hablando mucho. Cambiamos totalmente de término y nos vamos a una zona volcánica. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Vayan para allá. ¿Qué tal, viajeros independientes? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy contentos porque empieza aquí una nueva colección de videos. En este caso, en la isla de La Palma. A pesar de la isla de La Palma, estamos en Tenerife. Y diréis, ¿y en Tenerife cómo vais a mover el coche? ¿Cómo os vais a mover nosotros? Vamos a ir rodando. Tenemos una posibilidad mucho mejor. ¿Dónde estamos ahora? Estamos subidos en lo que es un ferry de Fred Olsen. Eso es. Estamos en los férries de Fred Olsen, que son impresionantes. Son mucho más grandes de lo que nos esperábamos. Ya hemos estado conociendo. Es la primera la cantidad de coches que entran aquí porque vamos con coche. Y sillas no le faltan, porque dentro hay un montón de zonas, de lugares ambientados muy bonitos. Nosotros os enseñamos cómo hemos llegado. Es decir que de Tenerife se van a La Palma en lo que han dicho, ¿no? Vamos a estar en un momentito. Y ahora que se empieza a mover, os seguimos enseñando, aparte de la dependencia de Interna, las vistas impresionantes que vamos a tener desde aquí. Qué bonito cómo eres que ha sido el ferry. Un buen comienzo para La Palma. ¿En ferry? ¿Nunca he viajado en barco yo? O en ferry, en este caso. Si voy a Canarias, esta será la primera vez. Like para que pase. Like para que suceda. Ya ha empezado el viaje, como veis, ya que no te me entiendes. Y tenemos el pelo viento. Sí, la verdad es que hace mucho viento, pero el barco se mueve ligeramente poco. Solo un poquito. Está perfecto. Pero la vista de verdad y como nos despide Tenerife es preciosa. Es que es inolvidable. Es muy, muy bonita. Tenerife me gustó mucho, eh. Me gustó bastante. Bien, por arte de magia, viajeros independientes, aparecemos en una habitación preciosa e increíble. ¿Y esto a quién es gracias? Esto es gracias a REAG, la red de alféreos juveniles de toda España. Que estamos haciendo una colaboración con ellos y en esta ocasión en la isla de La Palma nos ha dicho, oye, ir a un hostal que mola muchísimo. Sí, está muy chulo, eh. Que se llama La Casa Encantada. La Casa Encantada, ¿no? Qué bonito. Y además, ¿dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en lo que es la ciudad o el municipio del Paso. Y es que es pequeñito, pero muy bonito. Estamos justo casi en medio de la isla, en un paisaje súper impresionante. Yo vamos a empezar a enseñar la habitación. Tenemos ganas, eh. Es que está muy chulo. Porque vamos a descansar bien, bien estas dos noches aquí. El cuerpo va a dormir, que me lo va a regalar. Y una vez eso, pues empezamos ya la ruta después, directo para todo lo que es... Se le ve la cara de cansado, eh. Supongo que de tantos días de estar visitando tantos lugares y grabando videos, va a ser cansado, eh. Retractivos de la isla de La Palma. ¿Qué tendréis ganas? ¿De ir a conocerla? Sí, la verdad sí. Y qué noche hemos pasado viajeros independientes en la casa encantada. Hemos dormido súper, súper bien. Nos ha gustado muchísimo, es muy cómoda y una vez hemos dormido, pues amanece un día muy bonito. Y empezamos una ruta aquí en La Palma, por un lugar que es Top Top. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que es el Bosque de Tilos y nos vamos a introducir, porque nuestra primera parada va a ser encontrar la cascada. La cascada de Tilos, que hay que decir que está unos 5 o 7 minutos desde el aparcamiento. Sí, está muy fácil, fácil acceso. Pero el caminito es muy bonito. Porque pasamos hasta por el interior de Cueva. Eso es. O sea, lo vamos a disfrutar y llegamos ya mismo a la cascada. Qué chido es decir, ir y conocer todos estos lugares nuevos. Disfrutarlos. En esta casa hablando por ellos, con la persona, tu pareja, supongo. Eso es muy rico, muy bonito. Y ya, viajero independiente, es a lo que es la cascada de Tilos. Y hay que decir que es mucho más grande de lo que esperábamos. O podéis estar hasta abajo de todo, ¿eh? Eso es. Y nosotros vamos a cambiar de cámara para que no se moje, porque agua salpica ahí un rato. Bastante. Y vamos a coger la GoPro para enseñaros lo más cerquita que podamos. Así que, vamos a la aventura. A ver. A ser frísima, ¿no? Supongo que en La Palma va a ser calor, pero aún así sientes el agua frío y les ha pasado eso. ¿Qué os ha parecido la cascada, eh? Nos hemos dado una ducha gratuita, pero es que aquí se pueden hacer muchas más cosas. Y entre todas las rutas y los senderos que hay para conocer el Bosque de Tirlo, nosotros vamos a escoger uno. ¡Me cae muy bien ella! Del centro de visitantes o el restaurante que hay arriba del todo, donde acaba la carretera de al final, final, final. Aquí hay algún parque que está bien habilitado. Y hay que decir que para hacer una presentación sobre este lugar, que es que es Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el 2002. Desde el 2002. Y es que aquí hay lo que es la Uresida, una planta autóctona de aquí, de esos bosques. Un bosque del Terciario, ¿eh? Del Terciario, de la época de los dinosaurios. Y el mejor de todas las Islas Canarias. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Es que es un bosque prácticamente. Si quieren que reaccione algo específicamente de la... Otra paradita, viajeros dependientes. A ver, de La Palma, por favor, ponen la caja de los comentarios, que yo encantado. Es la isla de La Palma y cambiamos totalmente de término y nos vamos a una zona volcánica, al sur de la isla. ¿Dónde estamos ahora? Ahora vamos a ver lo que es el volcán de San Antonio. Eso es. Es un volcán que entró en erupción en 1677, ya hace tiempo. Desde entonces se creó toda esta zona y ahora se ha habilitado, hay un centro de habitantes y todo. Y hay que decir que forma parte del parque de los volcanes de Tenegía. Tenegía, Tenegía, no sé muy bien cómo se pronuncia. Vamos a hacer un sendero que está bastante habilitado, después subiremos arriba al cátedro y os lo enseñaremos todo. Vale, volcán de San Antonio. La erupción que dijo, 1677. Ya tenía rato. Lagartija. ¿A esos a allá le llaman lagartijas? Es que no sé si era lagartija. Parece. No, no es lagartija. Es un reptil, pero acá... Es que no sé si es lagartija o no es lagartija. Pero acá estos animalitos que suelen andar por las calles donde tienen mucho césped, mucho pasto, mucho área verde, las casas, por ejemplo, acá donde yo trabajo, pues hay muchas de esas cosas. Son como lagartijas, así llaman lagartijas. Acá. No sé, allá es como les llamen. Mirad que vistas tan increíbles de aquí, de aquí, de la boca del volcán. Ya estamos en el cráter, ya gente. Estamos en un sendero que nos separa a un lado del abismo casi del mar y a otro lado de caer dentro al cráter. O sea que de verdad que las vistas son muy, muy... Parece que estamos en el cielo. Es decir, que aquí adentro es el cráter, es decir, la boca... Ay, perdón. La boca del... Del volcán. Eso es, muy bonita. Así que hay que decir una cosa que no lo habíamos dicho. Para entrar aquí, si no soy residentes canales, hace falta pagar 5 euros. Sí. Pero creemos que vale la pena porque hay pocos volcanes en las Islas Canarias al que te puedas acercar directamente al cráter y sea un volcán tan joven como este, que es el San Antonio. Sí, porque está súper accesible, está súper basado. Mira. A ver, 5 euros, son 20... Está acá en 24 el euro. A ver, no pasa de 300 pesos, caro no está. Para caminar por ahí, pues yo lo creo... O sea, yo lo veo súper bien. O sea, es... Está muy bien. Respetenos en Dios. Hemos llegado ya, viajeros independientes, a lo que es el extremo. Hay que decir que hay que hacer una mini excursión de qué, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos como va a ser. Una cosa rápida. El mismo camino de venir hasta aquí, en la vuelta. Eso es. Y desde el mirador, ¿qué se ve? A ver, se ve primero el cráter, ¿no? El cráter. ¿Qué se ve más? Después se ve el océano. Mucho, ¿eh? Pero entero, entrito. Y tercero que no esperamos... Y después de regalo se ve el volcán de Teneguilla. Se ve todo el volcán y la reserva, ¿eh? La reserva entera de Teneguilla. O sea... Vais a sacar unas fotos, pero de envidia. Impresionante. Súper chulas. Se ve muy chido. Empezamos, viajeros independientes, otra paradita aquí. Sí. Y es un lugar bastante especial, que no sabemos si hay mucha gente que lo hace. Pero nosotros lo hemos apodado la ruta de los miradores. Sí, porque aquí vamos a visitar tres miradores. Vamos a intentar visitar tres miradores, en lo que es la zona de la caldera Taburiente, que es el parque nacional que tiene aquí la isla de La Palma. Y empezamos por el primero. ¿Cómo se llama? Ese se llama el mirador. La cumbrecita. Sí, el mirador de la cumbrecita. Pues aquí vas a caminar muchísimo sí o sí, ¿eh? Me estoy dando cuenta de eso. Recuerdenme de llevar unos tenis muy cómodos. Después de caminar un ratito, hemos llegado a lo que es el mirador de los roques. Y viajeros independientes. Las vistas tan bonitas. Ya lo veis que además no solo las vistas, sino el trekking es muy bonito, ¿eh? Entre pinos. El paisaje, wow. ¿Y qué decimos de este mirador? Pues que es uno de los lugares más altos de toda la isla de La Palma. Y que estamos ahora a 2.400 metros de altura. Altitos, altitos. Pero es que lo que estáis viendo aquí abajo, ¿qué es? La caldera. La caldera de la isla de La Palma. Y está a 1.500 metros de profundidad. Está alto. Bueno, hay profundidad, profundidad. Hay para incirarse, vamos. Si sabéis volar, volaréis un rato. Volar aquí las tomas de don tendrían que ser muy buenas. No, no, no. Hoy ya hemos llegado al tercer mirador viajero independiente. ¿Cómo se llama este? Este es el mirador de las chozas. Eso es. Y hay que decir que la ruta que se sigue para conocer este y los otros dos miradores es de una hora. Es una ruta circular completamente y que la verdad es que os gustará muchísimo. Se sale desde la cumbrecita y a partir de ahí pues llegaréis al segundo y al tercero. ¿Cuáles son los mejores? El segundo y el tercero. Primero está un poquito poquito. Pero este la verdad es que es muy bonito. Y el favorito es este para mí. Sí, la verdad es que es muy impresionante porque es un saliente aquí de un montículo y muy, muy bonito. Y bueno, vamos a seguir viendo las vistas. Pues entonces sí caminas muchísimo, ¿eh? En las otras islas no se apreciaba como tal... Última parada de viajeros. Tantito. No se apreciaba como tal tanta caminata. Pero es que era otro tipo de video básicamente. No sé si también se camina mucho allá. Pónganle acá en los comentarios, bro. Independientes aquí en la isla de La Palma. Y sí, estáis viendo bien aquí debajo. Tenemos las salinas de Fuencaliente. Y hay que decir que hace bastante porque están justo en la punta, en el extremo sur de la isla de La Palma. A partir de aquí ya solo hay mar, mar y mar. Y ahora nos vamos a acercar porque vamos a hacer un poquito de ruidilla por ellas. Y ya veréis, nos van a encantar. A ver... Cómo se ve el mar impresionante. A mí el mar me da un poco de respeto, ¿eh? Es que es inmenso. Ya estamos, ya hemos bajado abajo y nos hemos resguardado en un restaurante que hay aquí. O sea, para los que queráis comer algo porque se parece que hay aquí un restaurante. Y disfrutar de las vistas de la salida y del océano. Es increíble este lugar. Y hay que decir una cosa muy importante. Estas salinas se vieron en peligro en el año 1971. Sí, al final es el año 1971. Porque hubo una especie de erupción, ¿no? De... De Tenergia. De Tenergia que está aquí arriba, el volcán, que no hemos visto bajando. Y casi las hace desaparecer, pero no, por suerte no. Y hay que decir que no es cualquier lugar esto. No, no, no. ¿Por qué? Todo esto está dentro de lo que es la red de área... De espacios protegidos de las Islas Canarias. Porque es un espacio de calidad impresionante y científico, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? No sé, discúlpenme la ignorancia, pero nunca había visto algo así. A ver, dijo algo de salarios, ¿no? Algo así. Supongo que tiene sal. Y bueno, viajeros, nos hemos medio resguardado aquí. Que ya sabéis que estamos en las salinas y hace un viento espectacular. Nos están haciendo peinado gratuitos. Y aquí es donde se acaba, pues, el vídeo que os queríamos enseñar de los lugares imprescindibles para visitar la isla de La Palma. Ha habido un montón de lugares que nos ha encantado. Nos falta alguno, sí. Faltan dos que van a tener vídeos propios. Uno de ellos es Santa Cruz de La Palma. Correcto. Impresionante. Muy bonita. Y otro de ellos es la Playa de Nogales, que es el suelo. Oye, eso tenéis que verlo sí o sí. O sea, que todavía queda algún vídeo de Las Palmas. De La Palma, de la isla de La Palma. A nosotros nos ha encantado, nos parece una isla impresionante. Y que no solo destaca por sus bosques y su paldera. No, 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 tiene mucho más. Hay como verse un poquito más. Dejad en los comentarios si os ha gustado. ¿Cuál es el de los cuatro que os ha gustado más? ¿Cuál es el de los cuatro que os ha gustado más? Pues ahí lo tienen, brother. ¿Y si habéis estado aquí? ¿Os suscribís también? Muchos likes. ¿Los likes? Y un agradecido viajero muy fuerte. Se acabó, ¿no? Que nos seguimos viendo por aquí, por las canales. Ya acabado. Pues ahí lo tienen, gente bonita. Me pareció increíble el tema de las caminatas, el tema de los volcanes. Es un lugar para caminar mucho, mucho, mucho. Igual de la forma en la que ellos hicieron este tipo de recorrido, pues sí se caminó bastante. Y si quieren que reaccionan a los otros dos videos que tienen ellos o a otro lugar específico dentro de la isla de La Palma, por favor, ponlo en la caja de los comentarios que yo he encantado de conocer este tipo de paisajes y cosas nuevas que estoy aprendiendo con estos videos. Me gusta, me gusta mucho. Así que, gente bonita, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho tanto como a mí. Y dejen un buen like, eso siempre se agradece. Los comentarios, obviamente, también. Y si me quieren seguir en mi Instagram, lo dejo en la parte de la descripción. Reaccionando a La Palma, lugares imprescindibles. Me gustó, debo decirlo, me gustó como todas las islas a las que he reaccionado, como todas las cosas que he reaccionado de España. Pero es que, básicamente, lo nuevo siempre nos va a encantar, o por lo menos a mí. Lo nuevo siempre nos va a gustar, siempre nos va a sorprender, porque nunca antes habíamos visto cosas así. Entonces, espero y quiero ver más cosas de este estilo. Así que, like para que reaccione a las dos cosas nuevas, videos nuevos que nos traen estos brothers, que los dejo en la parte de la descripción. Su video para que vayan a darle todo el apoyo a ellos, porque todo lo que yo estoy haciendo es, básicamente, gracias a ellos. Así que, vamos a darle las gracias a ellos que me han caído muy bien, me han caído muy, muy, muy bien. Así que me voy, me despido, cuídense mucho, pórtense muy mal y nos vemos muy pronto por acá. Adiós.